Perdón, pensé que era de gala, discúlpame, estoy como... Es muy formal Muy formal Así es, somos campeones Tenía que decir eso antes de comenzar este anecdotario Festejando la 14 todavía Un poco maltrecho de la voz Pero con muchas ganas de platicarle El detrás de cámara a usted Sí, el detrás de cámaras de Escorpión al Volante con la Wendy Un video que me habían pedido Hasta el cansancio Que a veces la gente piensa Que uno no sube a tal o cual personaje Porque no quiere uno Porque a mí no se me da la gana Pero no, nada más alejado de la verdad que eso Porque a veces sucede que no nos ponemos de acuerdo En cuestión de agenda En cuestión de vida Existen las ganas Pero a veces hay que ser pacientes Para que se cuadre Y para que se alineen los asteroides Y los planetas Y se pueda lograr ese tipo de videos El video que ustedes vieron La está rompiendo Sí, señoras y señores Porque la Wendy se subió Al escorpión al volante ¿Les cae bien Wendy o no? Siento que Dicho esto sin ninguna ofensa Como todo producto popular Causa división de opiniones Y obviamente yo ya les he dicho Esa regla proporcional Acerca de los haters Y de los fans ¿No? O sea, si tienes 10 fans Vas a tener un hater Y si tienes 100 fans Vas a tener 10 haters Si tienes mil fans 100 haters Y si tienes un millón de fans Si tienes 10 mil haters O 100 mil haters Y así proporcionalmente Entonces la gran cantidad De gente que va a opinar de ti Y de tal o cual cosa Va a ser mucho más Para amarte Y para tirarte mierda Entonces pues sí Wendy obviamente En el balance general Tiene un gran porcentaje Una gran mayoría De haters Y por eso Pasó lo que pasó con ella Ahí en el programa De la casa de los famosos El punto es que aquí Les voy a platicar El antes Después Durante El detrás de cámaras Y todo el contexto Que tiene que ver Para ponerme de acuerdo Con Wendy Y de donde la conocía Y etcétera Ahí les va Todo se remonta En aquel momento Hace ya un ratote Inclusive ella Lo platicó Ahí con el buen Jordi Que una de las primeras Invitaciones así Como fuertes Que tuvieron Las perdidas Que tuvo Wendy Y sus amigas En este mundo digital Fue en los MTV Meow Después ganamos Y ahí venimos Y ahí venimos En Wendy famosos Estaba Loren Herrera Estuvo Maluma Había mucha Pues mucha gente Que el escorpión dorado Y yo decía Ay Dios No mames Yo cagada Pero dije No cálmate En unos MTV Donde yo participé Tanto canté Imagínense Canté como en el escorpión dorado En el escenario Y además hice algunas cápsulas De escorpión al volante A bordo de un carrito de golf Entonces subía A algunas celebridades Ahí echando desmadre Esto se hizo En el Palacio de los Deportes Entonces pasaba Como por los pasillos Alrededor del venue Alrededor del lugar Donde se estaban realizando Estos premios Y al mismo tiempo Que se estaba grabando una cosa Se estaba grabando otra Inclusive 9 días anteriores Fueron unos premios Como muy grandes Invitaron a todo tipo De gente Que tiene que ver Con el internet Inclusive hay un video De escorpión suelto En esa fiesta Que está muy chingona Entonces lo mismo Te podías encontrar A una artista Super talentosa Y super chingona Como Dana Paola Alguien que fue producto De la casualidad Que se volvió famoso Como Lady Boo Entonces ahí estaban Entonces imagínense El festín que se dio El escorpión dorado Ese video le fue cabrón Y estuvo Estuvo muy divertido Estuvimos ahí en la fiesta Estuvimos en la alfombra roja Estuvimos en el escenario Estuvimos en todas partes El punto es que Entre tantas personas Que me encontré Fue a las perdidas Y chido porque Yo había escuchado Obviamente pues Todo el mundo Escuchamos ese video Todo el mundo Vimos ese video En el que estaban perdidas Y entonces Hacían con su voz Como más aguda Que estaban perdidas Y luego hacían Y luego hacían Los ecos Con su voz más grave Que estaban perdidos Perdidos Perdidas Estaban perdidas 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 Entonces estuvo muy cagado En ese momento Y las nominaron Para bomba viral O algo así Pero pues yo no tenía Ninguna referencia De ellas Más allá de ese video Obviamente no las conocí En persona Yo no sabía Cómo eran No sabían Prácticamente Nada más Que lo que Todo el mundo Ubicábamos En ese preciso instante ¿Quién iba a pensar Que ese meme Se iba a convertir En lo que oyes Y de eso Y más platicamos En el escorpión al volante Yo que te regalé Una foto Cuando no eras Nadie No Si ese día gané Ladies y Lords del año Ganamos Pablo y yo Ay pues sí Porque Por el video De las perdidas Que tiene culero Ese día ganamos Eras un pinche meme Wendy ¿Y qué? Soy todavía un meme Cabrón Eres un meme Andando Soy todavía un meme Pero que factura mucho Y estuvo bastante Chingón Pues esa historia Que yo la definí Como una historia De la cenicienta Pues cuando te imaginas Obviamente lo sabes Porque todo el mundo Tenía nuestra historia Pero no No dimensionas a veces La historia que tiene Cada uno De nosotros Y cada uno de ellas En este caso En su pasado Y mucho menos Te imaginas el futuro Que les iba a esperar Específicamente A Wendy Yo iba en el carrito Este de golf Y de repente me gritan Scorpión Scorpión Regálanos una foto Y sí ya Me paré Porque estaba grabando Estaba en medio de la grabación Y bajé del carrito Rápido para tomarme una foto Y ya Fue el único encuentro Que tuvimos Ese encuentro fugaz Como se los dije ya En la entrevista Con Jordi Wendy platica Que no se la creía Estar en un ambiente así Con todos estos famosos Deja tú y yo Eso que güey O sea toda la cantidad La cantidad de gente Que estaba en ese día Como se los estoy describiendo Y más cuando ya En perspectiva Sabes la historia De Wendy Todo lo que tuvo que pasar En su infancia En su adolescencia En su vida ya más adulta Teniendo que rifarse Y buscar la forma De conseguir dinero De formas tan extremas Y a veces tan peligrosas Como las platicó ella Los traileros Son bien calientes Güey Yo cuando era prostituta Yo trabajaba Yo era prostituta Que tiene Está rico Yo trabajaba aquí En Tlalpan En Tlalpan En San Antonio No ha sido fácil para ella Entonces Fue la única vez Que la vi En mi vida Pero pues obviamente Todo el mundo La tuvimos muy presente En este año En la casa de los famosos Que a mí me sorprendió Cuando escucho Que iba a entrar Pues bueno Yo ya he hecho Como algunos análisis Acerca de ese programa Acerca de Digamos que El perfil que tenían Los invitados Que contrasta con Digamos que Su precedente Que era Big Brother Donde metían A mucha gente Muy famosa Y acá Yo sentía La primera vez Que vi el elenco Yo sentía Que la mitad De esos Pues no eran famosos Y muchos de ellos También ya venían Como amenos Y así Pero dentro De las que sí Tenían como Su propio mundo Su propio ecosistema Su propia fanbase Era Wendy Y así de sencilla Pues digo No tengo el dato exacto Pero yo Yo así lo percibía Era la que Más popularidad O actualidad Tenía No vamos a comparar Trayectorias O carreras Porque bueno Obviamente Pues Wendy Va comenzando En este mundo De las redes sociales Fue conocida Y hay otros Que pues sí Ya tienen mucho tiempo En esto Pero así se ha convertido El mundo Sobre todo El mundo De la farándula Que los que son Trascendentes Son los que están Más presentes En la cabeza De las personas Que los tienen Más ubicados Y que no tienes Que dar la explicación Ni tener instructivo Para saber Por qué es famoso Fulano Sotana Sino que De inmediato Los puedes ubicar Obviamente Había otros tantos Que no conocían De Wendy Sobre todo La gente Que pues no estaba Acostumbrada A consumir Tanto internet Y pues Consumía mucho Más televisión Y eso también Fue parte De lo que Platicamos Acerca de ese Contraste En el cual Ella llegaba A un mundo Que no conocía Entre comillas Y que no lo sentía Tan suyo Que no lo sentía No estaba tan familiarizada Con todo este Este ambiente ¿No? ¿En algún momento Te sentiste Como en desventaja Cuando entraste A un territorio Distinto al tuyo Que era la televisión? Claro O sea Cuando yo te vi En la presentación Fuiste dos personas Muy distintas Entre la que entró Y la que salió Te ponen junto a Poncho Para ver Como se chingaban Ah claro Para ver como se jodían Porque sabían Me puse muy nerviosa Si te veías Que te imponía Y a pesar de que En las redes sociales Era tan fuerte Si yo también Llegué a pensar Y me daba mucha curiosidad De que va a pasar Wey Tal vez no la acepten Tanto También como Como ella En la comunidad LGBT O en la comunidad Del internet Donde existe Digamos que En términos generales Mucho más apertura De mente A la hora de Aceptar Las preferencias Y las identidades sexuales Aquí Llegaba un montón Donde podría ser Mucho más juzgada Pero no mames No sé si ella Yo creo que Tampoco lo imaginó Y nadie lo imaginamos Así de entrada Que se iba a ganar A todo mundo De entrada O sea Para que dimensionen Lo que es Lo que significa Wendy En el mundo audiovisual Históricamente La televisión Ha mostrado A estos personajes Le estoy hablando Como históricamente O sea Los años atrás Había mostrado A las personas Con preferencias gays Siempre en un contexto De burla Y de parodia Nunca De una forma Natural Y bueno Además No es como que No exista Gente gay En el mundo del espectáculo Sino Siempre se ocultaban Inclusive hay grandes galanes Y galanas Que tienen una preferencia Hacia su mismo sexo Entonces Por mucho tiempo Se ocultó esto O sea No era algo Con lo cual Estuvieran como tan cómodos Ni que se presumiera Y el hecho De que existiera Un personaje de estos Fue el sueño hecho A realidad De cualquier empresa O cualquier intento Que se haya tenido En el cine Y en la televisión Sobre como tener Una inclusión Una inclusión En la que no fuera Como muchas veces sucedió Y como está sucediendo En el cine Que se ve una inclusión Forzadísima Y que la gente En lugar de abrazar El concepto Y aceptarlo Se siente Como enojada Y lo rechaza Porque Dices Güey Me quieres poner La conversación En mi casa Sin que yo te lo pidiera Y como muy a huevo Y aquí En el programa De La Casa de los Famosos Muestran un montón De personalidades Una de ellas Era Wendy Un estilo de persona Un estilo de preferencia Un estilo No era la intención La gente Fue la que se decantó Por ella Fue la que La apoyó a ella La que Se ganó la empatía La simpatía De muchas personas De todo tipo No nada más De la comunidad LGBT Sino de todo De todo tipo Inclusive Los mismos de la casa Algunos También lo platicamos Por conveniencia Y a veces por convicción propia Se convirtió Wendy En su mejor amiga También está en contraste ¿Sabes qué está en contraste? Siento que es igual de culero ¿Qué? La gente que por el mame Y por conveniencia Dice Ay Wendy De mi corazón Yo toda la vida Te he amado Como estás en tendencia Todos Ay sí Yo también Soy team no sé qué Sí Yo sé que hay muchas culeras Pero pues bueno Es que tú ¿Qué prefieres? Que te digan La verdad O que sean culeras O que sean hipócritas Es que lo más chingón Es leer a la gente Hubo muchas pláticas Durante el programa Unas se hicieron virales Otras no tanto Y de repente A mí me mandaron Un par de veces Que hablaron de mi trabajo Y entre ellas Fue cuando Varios de los integrantes De la casa Incluyendo a Wendy Hablaron sobre lo que yo hacía Yo fue con Scorpion No con Alex Yo le invité un programa Primero Llegó como Scorpion dorada Y la chingada Y me aventó la madre Y me dijo Y se burló de mí Y todo Y se fue Entonces dije Ah que chingón wey Pues que padre Que independientemente De cómo le vaya Si gana o no Estaría buenísimo Que la tuviera de invitada Y entonces le mandé mensaje Le estoy hablando De así como A la mitad del reality wey O sea No es como que ya Supiéramos todo Lo que iba a pasar Y dije pues Si hay alguien Que le maneja las redes sociales Chido Que lo vea Y si no Pues cuando salga Ya sabrá Y nada Pues que termina ganando Se convierte En lo que es actualmente Y le volví a mandar Ahí un mensajito A algunas personas Que me interesaba Platicar con ellas Y que se concretó Como el caso De Emilio Osorio Como el caso De Poncho de Nigris Que tengo Buena relación con él Y así pues Seguí haciendo Como esas propuestas Hago un paréntesis Si Yo sé que uno De los comentarios Más recurrentes va a ser ¿Y qué onda con Nicola? Díganle a él No es choro wey Me contestó A toda madre Tipazo wey Me contestó Me cae muy bien También habló bien de mí Yo no tengo nada malo Que decir de él Pero él me mandó Con una persona A que A que coordináramos La entrevista Mi gente se comunicó Con esa persona O sea no quiero poner Adjetivos Ni sacar conclusiones Pero las palabras Pero las palabras literales Fueron Déjame checar la agenda Porque tiene un contrato Muy estricto Acerca de las colaboraciones Y todo lo que tiene Que ver con la exclusividad Que tiene en Televisa Esas fueron las palabras Y seguimos esperando A que cheque la agenda De esta persona Y después en redes sociales Me empezaron a decir ¿Qué onda Nicola? Nicola Díganle a él Y Nicola contestó No yo encantado Bueno Nicola Ni siquiera me seguías Ya me sigues Pero tampoco me mandaste mensaje Y este Y les dije wey Díganle a él Las puertas están abiertas Nicola Cuando quieras Yo sé que a veces Las cosas pueden ser difíciles Y yo no voy a sacar Ninguna conclusión Yo no voy a empezar A decir lo que puede ser No quiero sacar Como argumentos paranoicos Simplemente así de sencillo Jalas o te rajas Le entras o no le entras No pasa nada Tan amigos como siempre Esperemos que se dé la oportunidad Para platicar contigo Y si no Pues no pasa nada Pero esta es tu casa wey Así que Ya no me digan a mi Porque a mi no me tienen que convencer Continuando Le mando ese mensaje a Wendy Y de repente la veo Que está en Todas partes wey Yo sé que Fue abrumante La ola que le llegó A la vida La cantidad De compromisos De propuestas De programas De fiestas De shows Wow wey Creo y espero Por el bien de Wendy Toda esta vida cabrona Que tuvo Le haya forjado Un carácter Y una inteligencia suficiente Como para poder disfrutar Cañón este momento Pero que no sea rebasada Y que no termine Dándole de alguna u otra forma Porque a veces así sucede En la cuestión psicológica En la cuestión física En la cuestión De muchas formas Yo creo que va a salir avante Que va a salir adelante Con todas estas cosas Con la parte Las consecuencias malas Entre comillas Que podría traer esto El punto es que Si le había mandado Ese mensaje Y yo sabía que Pues dentro de todos Los que salieron En la casa de los famosos Pues ella era La más agobiada De todo Todo el mundo Y así como lo dije Con Nicola Dije A ver Wendy Cuando se tenga que dar Se dará Y así fue De repente Me gusta compartirles Esta parte íntima Y sobre todo Cuando está súper inocente Estas estáticas Que podemos tener Como digamos Que en privado Pero que no revelan Nada que no se sepa Entonces de repente De la nada Wendy me escribe Por ahí de julio Le escribí Le di recordatorios En agosto En octubre Y de repente Y hasta noviembre Me mando un mensaje Bueno Ahí lo tiene Es este fenómeno Que sucede Con las personas Que estamos En la vida digital Que a pesar De que no nos conozcamos Y nos hemos visto Tantas veces En internet Que pues se convierte En una plática Mucho más fácil De hacer Me refiero a que La confianza Se hace en dos segundos Es como si fueran Amigos de toda la vida Pero no nos conocemos En persona Pero si nos conocemos En la personalidad Por así decirlo Te contesto Vaya carajo Hasta que sale el sol Oye cuando regresas Como andas De la semana Que entra Ahí empezó Digamos que ya Mucho más concreto Y formal Ponernos de acuerdo Y vuelvo a lo mismo Hay veces que te contestan A mi me ha pasado Muchas veces Y yo también Por algunas circunstancias Porque a lo mejor Estoy muy agobiado Tengo muchas cosas Que respondes Y le dices que si Pero no le dices cuando Sin embargo Ya que establecimos Esa conexión Esa comunicación Fue mucho más fácil Ponernos de acuerdo Porque existía Un interés real De decir Cuando grabamos Ahora el pedo Es ponernos de acuerdo Entre sus viajes Y los míos Nuestros compromisos mutuos Cuando había chance De armarlo Ahorita ya me va Se van a fijar Si voy a estar Ya en la otra semana Martes 28 Martes O sea Bueno El domingo 26 Es mente Regresamos Y tú a 20 Y así empezamos Entre 27 y 28 Voy a andar en la Ciudad de México Empezamos a ver las fechas Oye La semana del 20 ¿Qué tal? 21 o 24 algo 27 y 28 Casi estoy seguro Que estoy en Los Ángeles Pues tú dime ¿Qué día tú estás En la Ciudad de México? Y ya ves Y yo también estoy ahí Porque si quiero echar Mucho de madre contigo El 21, 22, 23 de noviembre Y así seguimos wey ¿No? Ya está wey ¿No? Por fin nos pusimos de acuerdo Por cierto No le he agradecido Wendy ¿Cómo estás? Oye Sale el escorpión al volante contigo Nada más para que sepas También estoy grabando En este segundo El anecdotario Así que No te lo pierdas Porque voy a hablar Todo de ti Mandado el audio Y así es como nos pusimos de acuerdo Ya me dijo Bueno Voy a estar tal día Nos coordinamos para el horario Y pasé por ella Y vuelvo a lo mismo Nunca nos habíamos visto en persona Eso es curioso Porque pues como no nos hemos visto en persona Pues no sabemos Qué tipo de actitud Podría tener Uno o el otro Llego con Wendy Y ya nos presentamos Y qué onda Qué bueno que estás aquí Y traía un camionetón Yo traía un camionetón Muy alto Y entonces Pues como que le trato de ayudar Wey No sé Y Wendy lo primero que me dice Ay cabrón ¿Cómo piensas que soy? No me acuerdo qué me dijo Wey Así como No hombre Sí Nos estás mamando Qué bien Mucha señorita Hay gente Hay gente que necesita escaleras Como que me dijo Wey no mames Yo no necesito ayuda Entonces pues bueno Ahí es parte De De El conflicto Que uno entra En A la hora de tratar A cualquier persona De saber en qué momento Puedes tú ser caballeroso O no ser caballeroso O ser De repente pecar de patán O no Entonces Es parte de las cosas curiosas Que se viven en estos días En estos tiempos En los que se han diversificado Las personalidades Y las formas de relacionarte Con las personas Entonces pues fue muy cagado Platicamos obviamente De esa parte De cómo ser más tolerantes Y de cómo dirigirnos A las personas De las intenciones Que uno tiene Para Para Relacionarte con Una u otra gente Entonces Estuvo muy interesante Y quiero pensar Que también estuvo Muy didáctico O sea que Aprendes de alguna forma Además de De la De la interacción Que puedas tener Y de la personalidad Y de la historia Del personaje También aprendes Y te aporta un poquito Sobre el trato Que puedes tener Y que debes de tener Con cualquier persona Que se tope En tu camino Que no piense Y no sienta Y no Se comporte como tú Eso es parte De la tolerancia Eso es parte De lo que debemos De estar practicando Todo el mundo Entonces me cayó Increíble O sea está muy cagado Cómo empezamos A interactuar Con la gente Estaba puestísima Esta colaboración Contorremos Con un chingo De personas Que nos íbamos Encontrando en la calle Hubo muchísima interacción Hay veces que Yo nunca lo forzo Hay veces que Se hace mucha interacción Cuando vas en el carro Y hay veces que No te encuentras a nadie Aquí en esta ocasión Nos encontramos Un chingo de gente Y Wendy chingaba Yo chingaba Y nos molestamos Entre nosotros ¿Quisieras entrar a casa Los famosos? No yo si tengo dinero No pobre perro Platicábamos de la vida Y del amor De las cosas más personales De las cosas más profesionales Y se armó padre Y de repente nos tocó Un poquito de tráfico Pero pues eso ayudó Para que durara Un poquito más el video Cantamos también Ahí en el Instagram Vayan al Instagram Porque ahí subimos Todos los musicales Del escorpión al volante Les van a gustar mucho Y nos la pasamos muy bien Y ya Pues bueno Así a veces sucede Con algunas De estas personalidades Pues solamente Platico con ellas Durante esa grabación Y nos despedimos Y decimos Ah bueno Estuvo de huevos Estuvo poca madre Después vi que hizo un live Y se sorprendía A pesar de que ella Es muy dicharachera Y que se mete con la gente A niveles mucho más De confianza Pues si se sorprendía El nivel de confianza Que tiene el escorpión dorado A la hora de De tener esa mentada De madre Recíproca con la gente Y que es totalmente amistosa Es más así con la gente Y la gente lo quiere chingo Ah si Era la gente Le dice chinga tu madre Ay gracias Ay te amo Ah si ellos se dejan La neta Hola Mary Castro Yo también así soy de repente Pero imagina Si yo les dijera como Hola Hola felicidades Gracias Si yo les dijera así como él No me Me fue Claro Entonces estuvo Curioso también Esa parte En la que ella Reaccionó Acerca de su experiencia En el escorpión al volante Y a la gente Le fascinó Le rayó El video Y por eso está en tendencias Y por eso tiene Las visitas que tiene Si mis cálculos son correctos O sea ya empezó Muchas veces me sucede así En la última parte del año Yo hago un top 10 De los videos más vistos De escorpión al volante Pero siempre Hay uno En noviembre Diciembre Que madres Empieza a alcanzar a todos Y empieza a escalar Peldaños Para colocarse En el top 10 Y no solamente desplazar Obviamente al décimo lugar Sino Colocarse en los primeros Bueno entonces Yo creo que antes De que termine el año Este video podría convertirse En uno de los más vistos Ustedes que opinan Les gustó No les gustó Con que otras personalidades Les gustaría que Hiciéramos video De escorpión al volante En este 2024 Se vale sugerir Aquí abajo En la cajita de comentarios Además de sugerir Nuevos anecdotarios Que seguramente Los leeré Los tomaré en cuenta Los grabaré Y los compartiré contigo En este 2024 Gracias por estar conmigo Durante todo este año Todavía faltan un par de semanitas Desde este 2023 Con mucho contenido Así que Suscríbanse Suscríbanse Ya casi llegamos A otro millón de suscriptores Mientras tanto Vámonos que aquí espanta Yo soy Alex Montiel Pasan los chiles Nos vemos en el cine Bye Chau Chau